Feliz y bendecido día para todos. Les quiero compartir hoy, empezando la semana de la mano de Dios, les voy a compartir Eclesiastes 1, versículo 8. Porque yo me identifico con este versículo por algo que me sucedió. Y les quiero compartir este versículo. Y dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Este versículo bíblico me gusta porque, o sea, me llama la atención porque a mí me sucedió algo hace mucho tiempo que me marcó y que me hizo pensar muchas cosas. Aunque en ese tiempo yo no tenía cerca a Dios, entonces no pude entender mucho las cosas, pero ahorita las entiendo. Hace mucho tiempo a mí me gustaba una persona, me gustaba un muchacho. Bueno, entonces ese muchacho una vez se acercó a mí y me dijo cosas muy bonitas. Me dijo que yo era una niña muy bonita, me dijo que yo le gustaba, me admiró el cuerpo, me admiró, o sea, me admiró que yo le gustaba físicamente. Y resulta de que poco después yo lo escuché al mirando a otra niña, a otra persona. Entonces, yo me sentí mal. ¿Por qué? Porque yo dije, no, pues él le dice lo mismo a todas. Entonces, ahora que tengo la palabra de Dios aquí, esto me da a entender que, como dice Eclesiastes, todas las cosas son fatigosas más de la que el hombre puede expresar. Nunca se exasia el ojo de ver ni el oído de oír. Cuando uno anda en el mundo, usted nunca se va a saciar. Por ejemplo, cuando usted tiene sexo con alguien, usted va a querer tener sexo con otra o a llegar otra persona que le aparece físicamente mejor. Entonces, va a querer conocer a esa persona porque todos los que viven en el mundo le sucede eso. Entonces, el deseo nunca se sacia. El mundo antes le pone carnada para que busque y busque más. Entre más queremos, más. Entre más vemos y más tenemos, más queremos tener. Entonces, es para reflexionar con eso. Yo, la verdad, yo ya no quiero cosas del mundo. Yo, la verdad, yo no quiero hombres del mundo que me digan a mí que me aman, que me adoran y que den la vuelta y le estén diciendo a otra persona. O sea, yo ahorita le pido a Dios que aleje todo eso de mí y que a la persona, a mi esposo, a las personas que están al lado mío, que se acerquen a Dios para poder amar como Dios quiere. No así como el mundo les dice. A saciacer, a sentir deseos y cosas por todo el mundo. La verdad, yo no quiero eso para mi vida. Entonces, les voy a compartir Marcos 4, versículo 9. Entonces, les dijo, el que tenga oídos, que oiga. Esta palabra bíblica también me confronta a mí porque uno a veces le habla a las personas de Dios y le habla a las personas qué es lo que Dios quiere para nosotros, para la vida, para vivir bien, para no estar llorando, para no estar tristes. Y esas personas ni nos escuchan o no se escuchan y al ratito están cometiendo los mismos errores. Entonces, Dios, en esta palabra de Marcos 4, 9, nos dicen, el que tenga oídos, que oiga. Simplemente, que oiga, que ponga en práctica. Porque de nada vale oír, escuchar y volver a cometer el mismo error. Entonces, ahí les dejo con esta reflexión, ahí les dejo con esta reflexión que a mí, a mí la verdad me gusta. Me gusta lo que dice Eclesiastes. No quiero personas del mundo para mi vida, personas que me digan que me aman, que me quieren y apenas volteé la espalda, me estén enterrando el puñal. Y le pido a Dios que retire a todas esas personas de mi vida, porque esas personas no son convenientes, no son convenientes para mí ni para nadie. Bendecido día para todos.